hola a todos aquí en viajando y chismeando todos ya sabéis vamos saludando vamos actualizando y sobre todo vamos refrescando nuestros chismes nuestros saludos nuestros muy buenos días feliz jueves hoy en este caso y ya estamos a día 8 exactamente de agosto que resulta pues que los meses más felices para muchas personas se van rápido y es que agosto todos sabemos que es el mes de vacaciones podemos decir familiar porque muchas personas en estas vacaciones se unen para tener un momento de paz familiar de paz de amistad todo en general simplemente desde aquí mis mejores deseos desde aquí darle la bienvenida a todos los que os habéis suscrito en estas últimas horas al canal y un gran saludo a todos quienes pasan por aquí curioseando chismeando chafardeando actualizándose o simplemente reflexionando no te olvides de darme like a todos los contenidos que vas pasando chequeando muy importante para mí si no estás suscrito es gratis te puedes suscribir y empezamos vamos vamos a empezar el día de hoy un poco a dar nuestro punto de vista un poco a reaccionar sobre la noticia podemos decir la noticia o las informaciones que casi todas llegan al mismo punto no hemos hablado ya de esta persona la cual hoy es como quien dice personaje principal en este contenido y desgraciadamente nosotros siempre hemos hablado hemos expuesto todo lo que es este señor estamos hablando de jorge javier vasque quien aparentemente después de descubrir su audiencia en teoría pues lo ha enviado el estrés a urgencia y es que ayer decían todas las noticias que el señor está ingresado hemos visto la el cambio o el estado físico de su cara el señor aparentemente se lo ve no en su mejor momento en estas últimas apariciones y no es para menos señores después de los cuentos chinos después de los cuentos chinos ese programa que muy pronto hará un año que dejó saber al mundo el gran fracaso del presentador jorge javier vasque siguieron intentándolo pero mientras lo intentaban él se iba justificando e incluso estaba como quien dice estafando con supuestas estados de salud muy graves con supuestos estados depresivos etcétera etcétera pues más o menos siento y pienso que se está repitiendo la historia y es que al catalán o también conocido como la vedette de badalona no le ha hecho o no le está haciendo ninguna gracia su reconfirmación o su confirmación de que ya es un muñeco roto básicamente un fracasado porque empiezas un programa imitando a uno que ya ha pasado dos décadas de su triunfo que en aquel tiempo fue un triunfo porque también era una novedad pero lo que no puede imaginarse la productora los organizadores o todos aquellos que han puesto a javier vázquez a hacer el ridículo en las tardes con su programita vuelvo a repetir pues de dos décadas atrás el diario de jorge un programa que aparentemente nunca empezó con el pie derecho ya que el primer día se dice que los micrófonos estaban abiertos y que entre otras cosas la audiencia que tuvo que aparentemente fueron 956 personas no llegó ni a los mil un estamos hablando de 8.5 casi 9 no esa fue la primera audiencia pero es que el señor se está respaldando y justificando en los juegos olímpicos en el verano y nadie se está dando cuenta que fue la misma historia y con otro tipo de personaje en los cuentos chinos no en los cuentos chinos este señor estaba acompañado de un montón de personajes ya conocido actrices que incluso ya no se las ve anabel alonso era una de ellas que casualmente era una de mis mejores actrices yo me he reído mucho con ella en todas estas series no a ida y esas cosas que ella ha trabajado bueno a ida el caso es que la señora cuando empezó estos programas no sé si es que acercarse al catalán desprende mala energía y te hace ir por direcciones como la suya porque yo a esta señora después de que empezó a participar con jorge javier vasque en este programa que fracasó a los seis días pues básicamente ya la señora me empezó a disgustar y porque me empezó a disgustar porque también la veía con el mismo frenesíber dictador azotador que tiene el presentador pienso que para nadie es un secreto que el presentador jorge javier vasque pues no es muy limpio su currículum como tal ha tratado a muchas mujeres tanto físicamente mal las ha ultrajado las 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 al lado de los brazos eso siempre lo hemos dicho ha dañado familia ha destruido personas y y básicamente es duro decirlo no yo no le tengo yo en este señor lo que más duro tengo en contra de él es la falta de respeto para con holga moreno eso es lo que siempre pienso que este señor lo tiene hundido porque no nos olvidemos que es desde el el gran fracaso de la docutrola rocío contar la verdad para seguir cobrando ok esa falsedad desde ahí la gente no se lo creyó o sea la poca gente fucsia que por ahí va dando coletazos es lo poco que queda porque gracias a la vida yo creo que hay mucha gente consciente y se ha dado cuenta realmente de dónde está la dignidad una persona dignidad que la señora carrasco pues familiarmente no ha tenido ni siquiera con sus hijos en fin esto también a este señor le está pasando factura le está pasando factura como se la está pasando le está pasando factura a tardear porque no sé si ustedes vieron el la reacción de aquellos de viernes donde marta peñate si o dije yo que en esta entrevista si le habían dado su lugar y si le vio esto yo recalqué que la señora beatriz archidona hacía unas preguntas a marta un poco casi en el mismo nivel que sandra barneda confirmado confirmadísimo son de la misma saga son de la misma saga y os voy a hacer que escuchéis como ellos se hablan entonces así pues simplemente podemos deducir porque esta señora en preguntas muy disimulada atacaba a marta peñate la vi y hoy aquí lo confirmó atento lo que les dice yo también te siento muy dentro jorge porque además hoy tenemos o sea beatriz archidona te hemos descubierto hemos visto porque ese semiposición posicionamiento a la entrevista de marta y porque ese derroche de palabras de conformismo para que marta como que se calmara desde una mujer a otra y sobre todo la insistencia de que si son peleas de reality y que seguro fuera ya iban a estar bien o sea sofía y marta le estaban metiendo a marta peñate disimuladamente a sofía bastantes veces y cuando una persona ya mayor de edad y sobre todo mayor de 30 años te dice no es no entonces aquí estamos dándonos cuenta que el círculo se está cerrando no es por eso realmente que como se dio cuenta la señora sofía su es con gran perdedora del de la primera sesión de supervivientes o le estar aparte de perdedora con todos los respetos muy reventada a la señora porque no dejan de hacerle acoso a marta peñate por las redes y por supuestísimo ahí está incluida su madre y todo esto pues quien lo alimenta jorge javier vasque por eso todos habréis visto al señor jorge javier vasque en un history pidiendo que se expulsara a olga moreno y solamente quería decir yo en este contenido una vez más a los que no quieren creer no lo crean pero la justicia divina está entre nosotros y el karma existe yo no sé si ya esto es suficiente para que quien contrata a este señor se dé cuenta que no vale o sea nunca ha valido pero menos va a valer ahora cuando este señor ha sido muy 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 atrevido dedicarse a hacer un programa como que tienes conciencia y corazón y sentimiento no es compatible a un señor que públicamente en el ya fallecido sálvame se dirigió hacia las personas mayores como que ya no cuentan porque están a punto de estirar la pata si no es así más o menos parecido no recuerdo ahora exactamente bien la la imagen pero fue terrible pues tengo que decirle a este señor que precisamente esas personas mayores desgraciadamente muchas no van sus familias a visitarlas todos los días y las compañías son las televisiones somos nosotros y somos personas que ellos consultan quizás para estar en el mundo y no sentirse solos esas mismas personas a las que tú jorge javier vasque casi en entre otras palabras deseaste que no deben de estar en el mundo porque están cogiendo pensiones que podrían ser utilizadas para otras situaciones eso es lo que insinuó jorge javier vasque en uno de sus tanto tanto versos dañadores destructores dramáticos para con el mundo entonces ahora mismo que este señor esté en una urgencia aparentando esta cara de tortuga caimán ya sabéis la tortuga caimán es aquella que tiene cola larga y que tú piensas que es una tortuga normal y en cuanto le vas a dar algo de comer te abre la boca para hacerte daño a ti y además dicen que si te la sierra no te suelta hasta que no haya algo fuerte como por ejemplo una vez vi que tenía a un perrito una tortuga de esta su patita era terrible me dolía a mí pues este es el gesto o el rostro que se le está quedando al señor jorge javier vasque con todos los respetos pero de tanta maldad porque este señor solo se ha dedicado a hacer eso sobre todo a mujeres así que jorge javier vasque según dicen no te vas a librar de la cara de olga en la cadena pues nada ya sabéis este era el chisme y yo sobre todo como seres humanos que somos y como defensores de la vida tengo que decir que dentro de todo lo mal que este señor haya hecho simple y sencillamente desde aquí le deseamos una rápida y pronta recuperación sobre todo porque yo creo que este señor se merece estar sano y recibir la noticia de su doble fracaso sano para que no le perjudique una vez más en la salud pero javier un consejo yo creo que saber pedir perdón saber hacer reflexión es de ser humano no por ser una estrella pública no por haberte tenido no por haberte llevado el gato al agua en buenos tiempos tú tienes que ser prepotente con la gente se digno y se decente y estoy seguro que si pides perdón te vuelves a llevar a la gente porque realmente 6.8 de audiencia es para que te vayas a presentar el programa como ciertas culturas por ahí que sólo se le ven los ojos pero no tienes vergüenza ninguna bueno aquí dejamos nuestra reflexión nuestra opinión y como siempre ya sabéis déjame tu opinión déjame tu reflexión si estás de acuerdo o no estás de acuerdo siempre con la mejor de tu versión nos vemos y seguimos opinando seguimos chismeando en viajando chismeando hasta luego